En este momento estamos reunidos con una agrupación de gastronómicos en donde nucleamos tantos restaurantes, bares, panaderías, heladerías en donde nos estamos juntando para pedir la reapertura de alguna forma bajo ciertos protocolos que el gobierno establezca para poder llevar adelante nuestra actividad aquí estamos hablando de más de 5.000 familias que viven del sector y en este momento estamos realmente en una situación extremadamente complicada económicamente, no podemos pagar ninguno de los servicios no podemos pagar los alquileres nos está siendo difícil poder sustentar el alimento de las familias que trabajan en nuestro comercio entonces es eso lo que queremos buscar encontrar la forma de llegar a las autoridades para que nos permitan trabajar Hay locales que están sin atención al público y algunos otros que han logrado reconvertirse y trabajar con delivery pero no todos tienen la posibilidad de trabajar con delivery los que están trabajando el porcentaje de venta del 5-10% el tema es el arranque nuevo este que no va a ser de un día para el otro nosotros vamos a tener que tomar muchas medidas hasta que vuelva al 100% la actividad entonces cuando más nos demoremos en arrancar con ciertas medidas esto se va a perpetuar y vamos a caer peor en el tiempo o sea que hay que buscar la manera de reabrir los negocios con ciertas condiciones y empezar a mover las ruedas lo que se dice para sortear todos los problemas que tenemos hoy ya mismo instalados y hacer flota al barco yo digo de nuevo ¿La situación ya es insostenible en este momento? Sí, sí, insostenible porque ya en mi caso particular la gente que trabaja en los bares no les estoy pagando porque no hay manera de pagar Estamos los contadores los contadores nuestros están pidiendo pero las medidas nacionales con respecto a la ayuda no están llegando nosotros estamos de acuerdo con las medidas de salud que se han tomado a nivel nacional y por supuesto a nivel local estamos muy conformes en ese sentido pero no estamos acompañados en la parte económica hay 5.000 familias más los proveedores que no estamos llegando a solucionarles y muchas veces están muy complicadas la gente en particular y necesitamos solucionarlo